He vuelto, me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente en tu alcance, sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres, sin importar lo que de ti espero Para serte sincero, tu regreso no quiero, hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar? ¿Cómo sin nada? Has olvidado pronto, no hay mucho que te esperé Y nada, y nada, de tanto estar sin ti se me olvidó querer Y nada, y nada, por tu maldito amor se me olvidó querer Siento mucho mi amor, siento mucho que no puedo hacer esta vez Pero entiende que no, que no puedo corresponder ¡Duro! 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 ¡Duro pues! He vuelto, me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente en tu alcance, sin reclamos y sin condiciones Y nada, y nada, y nada, de tanto estar sin ti se me olvidó querer Y nada, y nada, por tu maldito amor se me olvidó querer ¡N Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Hacenści! ¡Duro! Gracias por ver el video.